El capítulo 3 de Poppy Playtime nos dejó muchísimas más preguntas que respuestas Y es que después de enfrentarnos al temible gato purpura de Catnap Y de ver como posiblemente el experimento 1006 se llevó Kissy Missy a la otra vida Nos quedamos esperando para saber qué fue lo que sucederá en los siguientes capítulos Y el posible regreso de Huggy O uno más misterioso aún Dog Day Quien quedó vivo y hoy toca ver qué pasará con él Catnap, los smiling critters Y más importante aún Opera TX El navegador web diseñado para transformar como los gamers O sea nosotros Ven, juegan y viven en el internet Si llevas tiempo aburrido con esos clásicos navegadores que no hacen nada Opera es lo que necesitas ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¡Ja! Es muy sencillo Para comenzar Opera GX es único Viniendo de la mano con el GX Control Lo que hace que no seas solo un simple navegador Es tu centro de comando para gaming Con él podrás limitar el uso de la CPU y la RAM Asegurando que tus juegos corran fluidos como nunca ¿La inteligencia artificial? ¿Pero qué pregunta es esa? Obviamente Opera GX está a otro nivel Integrando ChatGPT para ayudarte a desde buscar estrategias videojueguiles Hasta redactar respuestas rápidas mientras jugamos por el chat Además Chatsonic lleva las cosas al siguiente nivel Brindando una experiencia de navegación revolucionaria Ya, pero ¿es siquiera bonito? ¿Me estás escuchando? La personalización es la clave en Opera GX Y es que con GX Mods El navegador refleja el estilo único que queramos Se pueden elegir desde temas oscuros hasta sonidos futuristas Personalizando la experiencia hasta el más mínimo detalle Y si tienes miedo de perder tus datos al cambiar O formatear la computadora No temas Opera GX viene al rescate Con su herramienta de importación rápida Que hace que la transición sea suave y sin esfuerzo De hecho, yo me quedé dormido de lo suave que fue Marcadores, contraseñas y más Todo se transfiere en un parpadeo Opera GX en conclusión redefine lo que un navegador puede hacer por los gamers Por la gente Por la humanidad No solo mejora tu experiencia de juego Sino que transforma completamente como interactúas con el internet ¿Estás listo para el cambio? Bueno, la verdad es que ¡Así me gusta! No lo hagas clic en el enlace en la descripción Para descargar Opera GX ahora Y podrás elevar tu experiencia de juego al siguiente nivel ¡Estás demasiado! Gracias a Opera por patrocinar este video Dog Day es uno de los Smiling Creators más importantes Ya que es el líder de la banda de las criaturas sonrientes Y se nos había presentado más de una ocasión Como el personaje que parece hacerle frente a Cutnap de manera heroica Sin embargo, cuando finalmente logramos verlo en el juego Nos llevamos la triste sorpresa de que estaba encadenado Y con las piernas faltantes Ya que el gato Púrpura se les había arrancado Y usado para darle de comer a los pequeñitos Smiling Creators Y por si no fuera suficiente Sabemos que Dog Day estaba ahí solo para sufrir Ya que hasta donde se sabe El resto de los Smiling Creators ya habían desaparecido O Cutnap se los había comido Dejando la guardería prácticamente vacía Pero en el caso de Dog Day fue diferente Ya que en lugar de metarlo Lo mantuvo cautivo durante bastante tiempo en su santuario Para de esta forma darle una lección por ser considerado un hereje Y no seguir lo que Cutnap creía del experimento 1006 Esto sería así hasta nuestra llegada Donde Dog Day se armaría de esperanzas Y creería que nosotros somos el ángel de Poppy Tal y como nos llama en este mismo capítulo Pero no es hasta que se da cuenta de que lo inevitable estaba a punto de suceder Que los pequeños peluches de los Smiling Creators Empezarían a meterse dentro de su cuerpo de forma violenta Para así controlarlo y utilizarlo como un títer asesino Y por la forma en la que nos habla Dog Day Se nos deja entender que esta no sería la primera vez que sucede Por lo que nos pide que huyamos lo más pronto posible Para que así no acabamos siendo víctimas de este juguete poseído Que ahora nos empezaría a perseguir por toda la zona del Playhouse Una de las persecuciones más atarraduras y asombrosas de todo el capítulo 3 Sin embargo para nuestra fortuna logramos escapar Y finalmente dejar atrás el ahora poseído y temible Dog Day Toda esta situación genera bastantes dudas Ya que cabe la enorme posibilidad de que Dog Day pueda reaparecer de vuelta en futuros capítulos Al ser un personaje que a diferencia de Mommy Longless, Miss Delight O el propio Hugi Hugi Nunca se le vio morir después de una persecución Y por su importancia y sobre todo valor para la historia Además de que Kanda al estar muerto ya no lo podría matar Sería uno de los regresos más esperados y amados por los fans de esta franquicia Y no se descarta para nada que lo podamos ver en el siguiente capítulo 4 O quizás si se demoran mucho hasta en el 5 Al menos a modo de cameo Además de que sabiendo que Dog Day vive Lo más probable es que reaparezca de forma sorpresiva en este capítulo nuevo Volviéndonos a perseguir o quizás siendo Con Kanda ya en el cielo de los peluches O formando parte del experimento 1006 Los pequeños Smiling Critters no tendrían a literalmente nadie que seguir u obedecer Esto por supuesto no significa que obligatoriamente todos los demás Smiling Critters Que estaban dentro de Dog Day tendrían que dejar de perseguirnos O que incluso Dog Day mágicamente se convirtiera en bueno Además de que con su estado físico donde literalmente no puede casi ni moverse Es poco probable que pueda ser de mucha ayuda para Player en este trayecto Sin embargo aún con esas queda más que claro que este personaje Si podría tener alguna clase de reaparición Viendo que decidieron dejarlo con vida Para que posiblemente tenga otro resplandor de popularidad en un siguiente capítulo Además Dog Day es un juguete extremadamente popular Al igual que Catnap, Wigugi o Mommy Longless Siendo particularmente amado por los fans Ya que representa un poco de esperanza Entre todas las desgracias por las que atraviesa el jugador en todo el trayecto del juego Por eso mismo es bastante lógico que de ser cierto que Dog Day sigue con vida Este podría reaparecer de vuelta como un personaje de apoyo O uno al que tengamos que hacerle frente Para finalmente liberarlo de los peluches que tiene dentro de sí Y que al menos se vaya tranquilo a una mejor vida Esto tomando en cuenta que por lo general Move Entertainment cuando ve un personaje popular entre los fans Suele dejarnos con la duda sobre qué es lo que desean hacer con este mismo Permitiendo que hagamos bastantes teorías Y videos sobre cuál sería el siguiente personaje Que pueda ser una gran reaparición Y es que uno de estos es justamente Wigugi Del que aunque no hizo una aparición como creíamos que lo haría dentro del capítulo 3 Sí que se crearon muchísimas teorías, videos y posts a raíz de esto Ya que es uno de los más queridos y populares dentro de todo el fandom Y por lo mismo es bastante posible que Dog Day Siendo literalmente el segundo personaje más popular de momento En toda la comunidad de Poppy Playtime Tenga su debido acto de reaparición y redención Permitiéndonos salvarlo y siendo un personaje de apoyo Tanto para el jugador como para Poppy Quien fue principalmente ella La que por cierto convenció a Dog Day De que nosotros vendríamos hasta la fábrica Al salvarlos a todos Pero es posible que el perrito no sea el único personaje Que podría reaparcer de vuelta Sino que también nos queda la duda De qué pasó exactamente Con los Los pequeños traviesos Fueron un personaje vital para la historia de Poppy Playtime Chapter 3 Y aunque solamente de momento pudimos ver Dos de los Smiling Critters Más importantes en su versión monstruo Sabemos que el resto existió en algún punto Pero que desafortunadamente No tuvieron ningún tipo de presencia En este tercer capítulo Y uno de los que más mención se le hace es Peaky Piggy Que no solamente está confirmado que existe Ya que es mencionado por Leipier La cabeza de innovación dentro de Playtime Co Sino que en sus diálogos Nunca se le oye gritar Como el resto de personajes Al apretar los botones de sus cartones E incluso está la posibilidad De que haya sido ella La culpable de devorarse vivos Al resto de sus amigos Para intentar saciar su hambre Lo que daría la opción De que pudiéramos terminarla viendo Para un futuro capítulo 4 Al ser un Smiling Critter Del que muchísimo se hace mención Y es que además de suponer Que posiblemente Katna Pudo ser el culpable De acabar con todos los demás amigos De Dog Day Tampoco es que haya muchas pruebas De qué fue lo que sucedió Con ellos exactamente Ya que jamás se nos da una pista O nos dicen algo explícito Sobre qué fue lo que le ocurrió A todos ellos O cuál es el verdadero paradero Del resto de las criaturas sonrientes Esto podría significar Que en algún lugar Más de un Smiling Critter Podría estar con vida todavía Y quizá hasta reaparecer de vuelta Y es que tampoco se les vio Ninguno de ellos Teniendo malas intenciones O estando en contra De lo que decía Dog Day Ya que él solamente dice Que es el último De las criaturas sonrientes Pero probablemente Jamás supiera Del destino que sufrieron El resto de sus amigos Ya que Katna Lo mantuvo cautivo Durante muchísimo tiempo Dentro de su celda Y tomando todo esto en cuenta La influencia del gato Por sobre el resto De los demás monstruos Fue lo que los mantuvo Con muchísimo miedo Evitando que pudieran Hacer algo en contra O manifestarse Para detener la masacre Que estaban haciendo Dentro de la fábrica Y ahora que él ya no está Es bastante posible Que los demás Smiling Critters Que vivieron con miedo Toda su vida Ya pueden hacerlo Con completa tranquilidad Todo esto Marcaría el regreso De personajes Que nos gustaría Haber visto En el capítulo 3 De Pop Playtime Siendo una enorme sorpresa Que aparecieran En el próximo chapter Ya que podríamos ver Y conocer de fondo La historia de personajes Como Krapticor Que parece ser Uno de los Smiling Critters Más perturbadas De todo el grupo O de la propia Hoppy Hopscotch Que gracias a sus líneas Se nos deja entender Que quizás E incluso puede que siga con vida Ya que en sus diálogos No se nos da indicios De que pudo ser devorada O de que fuera directamente Parte de los planes De Katna El acabar con ella Junto con todo esto En el video musical oficial De Move Entertainment Donde aparecen Todos los personajes Que formaron parte De la Hora de la Alegría Y donde de paso Logramos ver Como es que Representado este suceso Desde el punto de vista De los monstruos Logramos notar La conexión tan particular Que tiene Katna Con Hoppy Casi casi confirmándonos Que estos dos personajes Deben de tener Alguna relación más cercana Después de ser convertidos En monstruos Lo que podría suponer Que ella puede que sea O una nueva antagonista O un personaje de apoyo Para Player Eso o al menos Que haga un cameo Sin embargo Aunque apareciera Alguna Smiling Critter Es prácticamente un hecho Que el que Katna Veste muerto No es el final De los problemas Para Poppy O para Player Ya que todavía Hay un cabo suelto Para nada menor Y ese es el Oli al final Del capítulo 3 Nos dice Que nos queda Un último paso Antes de llegar Al final de nuestra aventura Un recorrido Que tenemos que atravesar Para llegar De una vez por todas Con el experimento 10-06 Y acabar con su vida Tal y como Poppy Nos propuso A mitad del recorrido Pero este no será Un trayecto Para nada fácil Ya que los otros capítulos Podemos ver Como incluso terroríficos Monstruos Como Mommy Lockless Llegaron a tenerle Pavor al prototipo Y con justa razón Pues este mismo Se ha encargado de ir Y agarrar los cuerpos De los demás experimentos Para usarlos a su favor Quizá creándose un cuerpo Muchísimo más grande Y poderoso Tal y como hizo Con Mommy O con Katna Y ya que en el final Del capítulo 3 Posiblemente haya sido Este mismo El causante De la muerte De Kissy Missy Nos queda claro Que no tendremos Más aliados Que nos ayuden En este recorrido Para tratar De acabar con él Sino que lo que sigue Son aún más problemas Y es que el lugar Donde nos lleva Poppy Es donde posiblemente Encontremos al resto De trabajadores Que quedaron atrapados O murieron Para ser devorados Por los monstruos Los últimos 10 años En los laboratorios De Playtime Co O incluso conozcamos El paradero de los pibes De los que sabemos Que nunca fueron devorados Por los monstruos Sino que más bien Fueron protegidos Por Katna Y Día 06 Para luego ser puestos A salvo De la hora de la alegría Quizá si sea hasta probable Que encontremos a Dog Day De vuelta Logrando administrarle Alguna clase de cura Para así salvarlo De la influencia De los peluches Y restaurar su cuerpo Lo cual de paso Sería uno de los regresos Personaje tan querido Como este Y viendo que a la casa Desarrolladora Suele importarle muchísimo La popularidad De sus personajes Para reconsiderar Incluirlos de vuelta En futuras entregas No es para nada Descabellado Que en un futuro Piensen que Dog Day Pueda volver a aparecer De alguna u otra forma Dentro de los laboratorios Ocultos de Playtime Co Justo luego de bajar Por el ascensor Que nos llevaría Hasta esta zona oculta Con Poppy Donde lo más probable Es que veamos Un desenlace más que interesante Para este capítulo 4 Y si aparece Dog Day O algún Smiling Critter Pues mejor que mejor Me piro vampiro